Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a preparar menudo rojo norteño con maíz pozolero. Para esto vamos a necesitar tres kilos de menudo o pancita de res, un kilo de maíz precocido pozolero, 150 gramos de chile guajillo, cinco hojas de laurel, seis dientes de ajo, una cebolla, sal y 100 mililitros de vinagre. Comenzamos. Miren, aquí en este recipiente tengo agua tibia, la suficiente para cubrir ahorita el menudo. Aquí vamos a poner los 100 mililitros de vinagre y la vamos a revolver para poner ahorita el menudo para que no tenga olor fuerte a la hora de cocinarlo. Ahora sí vamos a poner el menudo. Aquí lo vamos a ir poniendo. Esto va a evitar que salga el aroma fuerte del menudo. lo cortamos en pequeños cuadros y le quitamos grasa para que no traiga tanta. Aquí vamos a ir poniendo. No deben ser muy pequeños porque se reduce. Y aquí la vamos a dejar por aproximadamente unos 20 minutos. y ahorita la vamos a ir moviendo para que se llene todo muy bien del vinagre con el agua. Y miren, aquí tengo agua caliente con el chile. Para ir avanzándole lo vamos a dejar remojando, queremos que se ablande. Para ahorita licuarlo, para el momento de que ya lo vayamos a necesitar, ya lo tengamos listo. Aquí lo dejamos un momento a que se ablande. Bien, miren, ya que está listo el chile, ya está blandito, ahora sí lo vamos a licuar. Lo vamos a licuar y lo vamos a reservar hasta que ya esté listo el menudo. Cuando ya esté blandito se lo vamos a agregar. Vamos a licuar. Bien, miren, partí la cebolla en trozos pequeños y agregué dos tazas de agua. Vamos a poner los dientes de ajo y los vamos a licuar. Esto se lo vamos a poner al agua donde vamos a poner a cocer el menudo. Bien, aquí ya tengo licuada la cebolla con el ajo. Y ahora sí, acá tengo agua caliente donde vamos a poner a cocer el menudo. Aquí vamos a agregar la cebolla y el ajo ya licuado. Y también vamos a agregar las hojitas de laurel. Ahora sí, vamos a poner la carne también a cocer. Bien, miren, aquí ya pasaron los 20 minutos. Ahorita ya le vamos a tirar el agua y lo vamos a enjuagar varias veces. Y ahorita ahora lo vamos a poner a cocer. Aquí vamos a ir poniendo con mucho cuidado el menudo. Lo vamos a dejar cociendo por dos horas. Pero ahorita que ya empieza a hervir, agregamos la sal. Bien, miren, ya está hirviendo. Ahora sí, vamos a poner la sal. Aquí yo le voy a agregar una cucharada de sal. Pero igual hay que estar checando y salará a su gusto. Ahora sí, a partir de aquí vamos a contar dos horas. Aproximadamente es lo que va a tardar en cocer. Miren, aquí tengo ya el maíz. Lo puse en agua caliente. Lo vamos a dejar que hierva hasta que reviente. La sal se la vamos a poner hasta que ya haya reventado. Porque si no, no se va a esponjar. También cuando lo compren tengan mucho cuidado que diga que no tiene sal. Porque si no, ya no va a reventar. Bien, miren, aquí ya reventó el maíz. Ahora sí, ya le vamos a poner una cucharadita de sal. Y lo vamos a dejar hervir por otros cinco minutos. Y ahorita le apagamos. Y lo vamos a reservar hasta que ya esté el menú. Bien, miren, aquí ya transcurrieron las dos horas. Ya el menudo ya está blandito. Ya lo chequeé. También hay que checarle la sal. Ahorita ya nada más vamos a poner el maíz. Con mucho cuidado. Le retiré todo el agua. Y ahora sí ya lo vamos a agregar. Ahorita el menudo hay que checarlo. Después de las dos horas. Que sí esté blandito, ya bien cocido. Porque no siempre sale igual a sal. Hay que checarlo. Y también vamos a poner ahora sí el chile que ya teníamos también reservado. Aquí va a ser con cuidado. Y ahora sí lo vamos a dejar que hierva por otros 20 minutos. Para que se integren bien los sabores. Bueno, aquí ya después de las dos horas hay que checar lo que sí esté blandito. Porque no siempre es igual. Y también hay que checar la sal. Ahorita lo vamos a dejar aquí que hierva otros 20 minutos para que se integren bien los sabores. Bien, miren, ya pasaron los 20 minutos. Ya los ingredientes ya se integraron muy bien. Ahora sí ya va a estar listo para servir. Pues bien, miren, ya quedó así nuestro menudo. Aquí este se puede acompañar con cebolla, chile molido, orégano, limón y pan blanco. Esto realza mucho su sabor. Y este, pues no olviden suscribirse, darnos like y compartir nuestros videos. Nos vemos a la próxima con nuevas recetas. Que lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.